Siempre que, en la oscuridad, gritarás tu amor, dígale, bueno es Dios, dígale, bueno es Dios, ¿qué más? Siempre que, en la oscuridad, gritarás tu amor, dígale, bueno es Dios, siempre que, en la oscuridad, gritarás tu amor, dígale, bueno es Dios, siempre que, en la oscuridad, gritarás tu amor, dígale, bueno es Dios, siempre que, en la oscuridad, gritarás tu amor, dígale, bueno es Dios, 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 Más, con el valle, guía y solas, a ver el rollo, guía dos, al temor, no es seguro en el estado. El promedio, busca de un padre, no va por nada, y el romero, no va por nada, y el romero, siempre hay que seguir, y el romero, siempre hay que seguir, las que harán estrenos, y el romero, siempre hay que seguir. ¡Marcín! ¡Más, con el valle, guía y solas, y la vía con el mundo! Él me llenó de su presencia y ahora puedo combatir Él me llenó de su presencia y ahora puedo combatir Él me llenó de su presencia y ahora puedo combatir Él me llenó de su presencia y ahora puedo combatir Él me llenó de su presencia y ahora puedo combatir Él me llenó de su presencia y ahora puedo combatir Él me llenó de su presencia y ahora puedo combatir Él me llenó de su presencia y ahora puedo combatir Él me llenó de su presencia y ahora puedo combatir Él me llenó de su presencia y ahora puedo combatir Él me llenó de su presencia y ahora puedo combatir Él me llenó de su presencia y ahora puedo combatir Él me llenó de su presencia y ahora puedo combatir Tú mirarás como tú eres yo, siempre te entiendes Hoy no puedo entender lo que tardé hasta aquí Vivo en lo que eres tú y tú la fe me olvidarás Vivo en lo que eres tú y tú la fe me olvidarás Vivo en lo que eres tú y tú la fe me olvidarás Vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!